¡Hola! Soy Sos Malacate de Malacatus Bakery y en esta ocasión traemos un Cherry Tip de cómo poder hacer los centros de todas nuestras flores muchísimo más reales. Este Cherry Tip está muy padre porque lo podemos complementar con el Cherry Tip anterior de nuestros matizadores indelebles. Aquí tenemos nuestro nuevo producto Sweet Velvet que es el treciopelo comestible en color amarillo. Vamos a destaparlo y tengo aquí una cala y su centro. Para que nuestro centro tenga textura y se vea más similar a un centro real, vamos a utilizar un poquito de nuestro pegamento de nuestra marca Mavey Grand Chef y vamos a aplicar el pegamento de manera uniforme sobre todo en nuestro centro floral. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a introducir nuestro centro y lo vamos a literalmente a revolcar por todo nuestro Sweet Velvet. Retiramos un poquito el exceso y tenemos un centro con textura muy 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 parecido al centro original de la cala. Para colocarlo dentro de nuestra flor vamos a colocar un poquito de pegamento en el interior de la flor, tomamos nuestro centro y lo vamos a dejar caer, quedando de esta manera. Como comenté hace un momento, para que nuestros centros y nuestras flores se vean más reales, recuerden primero matizar todas nuestras flores, aplicar el Cherry Tip del matizador indeleble y por último darle toda la textura a nuestros centros florales. Esperamos que este Cherry Tip haya sido de sagrado y no olviden seguirnos en nuestras páginas oficiales. Y sobre todo lo más importante, Cherry and Cake, grandes productos para mágicas creaciones. ¡Hasta pronto!